En este video vamos a hablar de trabajos que puedes hacer utilizando Adobe Illustrator o utilizando cualquier programa para dibujar en vectores. Si no saben utilizar Adobe Illustrator y les interesa, abajo en la descripción van a poder encontrar un link de mi curso que es 100% para principiantes, en donde te enseño paso a paso desde el inicio cómo utilizar Adobe Illustrator y cubrimos todo lo básico. Y bueno, para todos los trabajos voy a hablar un poco sobre la dificultad para hacerlos, empezándolos con fácil, medio y difícil. La mayoría va a ser medio, no es para que se preparen. Y también voy a hablar un poco sobre cuánto puedes cobrar por cada uno de ellos. Vamos a empezar con el primero, el obvio, el típico, para quitárnoslo de encima. Y eso es diseño de logotipos. Hacer un buen diseño de logotipos, bueno, lleva su tiempo y yo le daría un rango entre medio y difícil. Y esto es por todas las cosas que debes de saber para poder hacer un buen diseño de logotipo. Vas a tener que investigar sobre la identidad de la marca, sobre el branding, sobre la marca en sí, y vas a tener que lidiar con tu cliente. Que bueno, aprovechando, tengo un curso de branding, si lo quieren checar, les dejo también abajo el link en la descripción por si quieren aprender como lo básico básico. Pero bueno, más o menos, ¿cuántos que la gente cobra por hacer un diseño de logotipos? En mi experiencia comprando logotipos, te puedo decir que la gente los empieza a vender en como 30 dólares. Hay gente que los vende más baratos, pero como que el promedio está en 30 dólares. Y de ahí, escala. Y escala por varias razones. Uno, es por el talento de la persona en sí. Por la calidad de su trabajo. Hay gente que tiene el don nato y sabe hacer un logotipo perfecto desde la primera. Nació iluminado y es bueno haciendo logotipos. Y otra razón es por las credenciales que tiene esta persona. Puede ser que estés contratando un diseñador gráfico que ya tenga mucha experiencia en el tema, o que estés contratando a una empresa de marketing en específico, y obviamente te van a cobrar más caro. Ahora, yo he hecho diseños de logotipo al igual que he comprado muchos diseños de logotipo. Y lo que te puedo decir en mi experiencia personal comprando diseños de logotipo es si esta persona va a ser el ícono que va a identificar mi marca, a mí no me importa pagar lo que cueste. Yo siempre estoy recomendando, si eres talentoso en algo, toma certificaciones que avalen tu trabajo. Y eso es porque le vas a dar al cliente esta seguridad que está en buenas manos. El segundo trabajo que puedes hacer utilizando Adobe Illustrator es hacer un kit de marca o hacer la papelería de toda la empresa. ¿Qué tan complicado es hacer esto? Y yo creo que aquí lo podemos dividir en dos categorías. En una, si el cliente ya tiene su logotipo o si no tiene su logotipo. Si aún el cliente no tiene un logotipo, yo consideraría que esto es medio a difícil y tirándole más a difícil que a medio. Si el cliente ya tiene su diseño de logotipo, yo consideraría que esto sería entre fácil y medio. ¿Y por qué? Yo creo que la parte más tediosa es justamente hacer el diseño del logotipo. Es donde se va a consumir más el tiempo y es lo que va a hacer que esto se convierta mucho más difícil. Pero si el cliente ya tiene su diseño de logotipo, el cliente ya tiene una idea muy clara de lo que su marca representa. Y tú puedes tener una conversación con este cliente para que te cuente justamente todo lo que representa su marca, toda su identidad. Y con eso tú ya puedes empezar a elaborar todo el kit de marca. Puedes empezar a colocarle los colores, la tipografía, puedes incluso decirle cuál va a ser más o menos su voz y su tono y todo lo que conlleva al final del día su marca. Y si no lo tiene, usted va a tener que aventurar y vas a tener que empezar a sacar toda esa información de tu cliente y también lo puede convertir en algo tedioso. Ahora, ¿cuánto cobra la gente por esto? Y por esto también vamos a dividirlo en dos categorías, en si tiene logotipo o si no tiene logotipo. Si la gente tiene logotipo, lo va a empezar a cobrar como entre 15 y 30 dólares y también de ahí se dispara. Pero bueno, si quieres así el precio base, más o menos por ahí está. Y si no tienen diseño de logotipo, ya te lo suben un poquito más, ahí ya empiezan como alrededor de 40 o 50 dólares y también se dispara. Y se dispara por las mismas razones. Se dispara por si ellos son pros, si tienen certificaciones, si tienen estudios que los avalan, si ya tienen muchísimos kits de marca que han vendido y la gente los sigue contratando por la excelencia de su trabajo. Y cuando les digo excelencia de su trabajo, en verdad intenten siempre entregar excelencia de su trabajo para que la gente los empiece a recomendar. Y me estoy pasando aquí, cuando hice la investigación, en todo lo que estoy hablando, para que sepan, en cuánto es que está cobrando lo más vendido dentro de las plataformas de freelance para tener un precio real y no estar inventándolo. Y después hacer toda la papelería, hacer la hoja carta, la hoja oficio, que el sobre, que el membrete para abajo de un correo electrónico. Y bueno, toda la papelería que te puedas imaginar. Si ya tienes tu kit de marca, es bastante sencillo. Pero bueno, hablemos de dinero. ¿Cuánto es que la gente cobra por hacer este trabajo? En mi investigación, porque este es un trabajo que yo nunca he contratado, porque yo lo hago para mí misma o lo hago también para conocidos o familiares, la gente empieza a cobrar alrededor de 15 dólares. Por si apenas estás empezando, más o menos por ahí puedes empezar a cobrar. Y de ahí, al igual que los logotipos, esto se dispara exponencialmente. Y se dispara por las mismas razones que ya hemos hablado. Pero echándole ahí un ojo a Fiverr y a otras plataformas de freelance, la gente cobra como alrededor de 15 dólares para algo básico, de ahí se va a 30 y después se van como a 75 dólares y por ahí más o menos está el promedio. Si te interesaría hacer cualquiera de los trabajos que estoy mencionando o cualquier trabajo, haz una investigación de mercado. Ahora vamos a hablar sobre crear diseño de patrones. Muchas empresas de diferentes industrias te pueden pedir justamente un diseño de patrón. Por ejemplo, yo cuando estoy dedicándome a la arquitectura, me han pedido diseño de patrones para hacer papeles tapices. Al igual que hay empresas que piden diseños de patrones, ya sea por si quieren incluirlo justamente en su kit de marca o quieren tener diseños de patrones para poder colocarlos en hojas o impresión en textiles, para crear envolturas de regalo, impresiones, puede ser envasos o en platos desechables y quieren todo un patrón. Bueno, hay mucha gente que necesita justamente diseño de patrones. Hacer diseño de patrones con Adobe Illustrator de hecho es bastante sencillo y es uno de los puntos que cubrimos en el curso, justamente cómo hacer un diseño de patrones. De hecho, en el curso hicimos este diseño de patrones de estos gatitos, pues si querían ver qué es lo que más o menos aprenden en el curso. Y ya que es fácil justamente hacer esto dentro de Adobe Illustrator con esta maravillosa y gran herramienta, yo le daría un rango entre fácil y medio. Fácil cuando tú ya tienes la ilustración justamente del producto que quieren hacer y todavía muy fácil si tienes la ilustración en un dibujo vectorial. Porque si no, si la tienen en JPG o en PNG, la vas a tener que pasar justamente a un dibujo vectorial utilizando diferentes herramientas, dependiendo de la herramienta que se te haga más fácil utilizar. Pero si ya lo tienes en vectores, puedes hacer cientos de miles de millones de patrones rapidísimo y lo consideraría medio cuando no tienes estas ilustraciones y tú las tienes que hacer. Y bueno, acomodas los dibujos, haces tu diseño de patrón y después qué, cuánto es que la gente cobra por esto. Los paquetes que vi, que la gente está comprando porque vi unos que estaban carísimos, andan alrededor de los 15 a los 35 dólares y también depende del uso, ya sea comercial o personal. Mucha gente te va a vender diseños de patrones alrededor de los 15 a los 10 dólares que no tienen uso comercial. Esto también va a variar dependiendo del tipo de paquete que estás vendiendo, dependiendo de cuántos patrones incluye tu paquete. Puede que sea uno y por eso lo cobras a 15 dólares, puede que sean tres y lo estás cobrando a 25 dólares o puede que sean cinco y lo estés cobrando a 75 dólares. Y bueno, ya por último vamos a hablar sobre diseño de etiquetas. Yo a diseño de etiquetas le daría un rango medio. Es muy importante que si estás diseñando una etiqueta para un producto, conozcas las medidas específicas que la persona necesita porque si no te van a seguir molestando y te van a decir oye, ¿sabes qué? Hablé con imprenta y tiene que ser dos milímetros menos y ahí tienes que estar ajustando todo tu diseño. Ese es un tip, tip de Valeria Digital. ¿Cuánto es que la gente cobra por esto? La gente cobra alrededor de 10 dólares. Empiezan como en 10 y luego se va como a los 30 o a los 40 dólares. Los 10 dólares de la mayoría que vi incluyen como pocos formatos para que la gente los descargue, como por ejemplo puede ser paquete 1 y puedes bajar tus diseños de etiqueta en JPG y en PNG. Pero el paquete 2 te incluye también el archivo vectorial. Y el paquete 3 te incluye en la maquetita en tercera dimensión en Adobe Illustrator. Cosas de ese estilo para que la gente justamente pueda previsualizar sus diseños de etiqueta. Pero bueno chicos, esos son trabajos que puedes hacer utilizando Adobe Illustrator o utilizando cualquier programa vectorial. Quiero dejar muy claro que al final del día tú le vas a colocar el precio al trabajo que tú estás haciendo. Yo solamente quería sacar un poquito como cuáles son los números en el mercado que se están vendiendo para estos trabajos en específico por si te sirven para inspiración. Pero lo más importante es que tú hagas tu propia investigación sobre el tipo de servicio que tú quieras vender. Porque al final del día es tu producto y tu servicio. Por favor, haz la investigación. Como siempre, si te gustó este video agradecería mucho si me regalas un like y mejor aún si me dejas un comentario abajo del video. Y si no estás suscrito a este canal te invito a formar parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video.